¿Qué puede esperar la comunidad estudiantil del Dr. Enrique Mesa Daz? Consolidar definitivamente la acreditación por calidad de la universidad. Ese es el compromiso y es mi eslogan. La acreditación es el compromiso de todos y para todos. ¿El impacto de la Universidad Popular de Cesar dentro de la sociedad no solo vallenata sino del departamento del Cesar? Ustedes mejor que yo manejan el tema, la importancia y el impacto por la población. Tenemos una población de alrededor de 20.000 personas, entre estudiantes, profesores y todos los que de una u otra forma hacemos esa comunidad tupesista y es un impacto tremendísimo. Yo pienso que esta es la tercera empresa después de la gobernación de la alcaldía, es la Universidad Popular de Cesar en todo el departamento. Se ha hablado de ese trinomio entre el Estado, empresa privada y el estamento universitario para sacar adelante muchos proyectos y darle solución a muchas problemáticas. ¿Qué tiene pensado para que la Universidad Popular de Cesar sea como más activa dentro de este campo? No creas, definitivamente desde la ley 30 es un poco viaje y tedía en su organización y tiene, que son nueve miembros donde están representados el gobierno, los estamentos universitarios y el gremio del sector productivo. Ahí ha habido representación, lo que pasa es la sinergia, la dinámica. Yo estoy muy contento en el día de hoy porque ahora que en el discurso lo notarás, la forma en que se dio mi elección, el equilibrio entre las fuerzas de gobierno. Bueno, tengo una felicidad muy grande porque por primera vez en toda la historia de la universidad, podría decirlo, no se daba el voto del ministerio. No votaban, una abstención y esta vez nos acompañaron con el voto y ellos adquirieron realmente lo que tenemos un compromiso en ese sentido. Eso que acaba de decir da esperanza de que se aumente el presupuesto más para la universidad y sobre todo las matrículas puedan lograr bajar sus costos. Sí, el problema es que una universidad con calidad necesita recursos definitivamente. Hoy por hoy el debate que está de moda es la financiación de la universidad pública. Yo creo que ustedes lo manejan mejor que yo como medios informativos. Ese es el debate que hay, la financiación del Estado, que la ley 30 lo previó hace muchísimos tiempos. Es que la ley 30 prevé la financiación del Estado. Ahorití que es cuando esta universidad ha dinamizado un proceso de una estampilla. Fíjate, la misma nacional y la distrital en Bogotá están luchando por una estampilla. Nosotros también agenciaremos. Lo que pasa es que hay que articular. Nosotros antes, yo soy de los profesores de la vieja data. Con nosotros, con la cuestión de la autonomía, siempre éramos como un poco celosos. Pero definitivamente, si usted sin el Estado, sin el ministro, sin el gobernador y sin el presidente de la República, yo no creo que haya como decirles por lo menos de no. ¿Cierto?